Hola, ¿cómo están? Soy Maru Campos, estamos en Elegido Campo con un grupo de costureras en Torreón que se han integrado en nuestro plan de reactivación económica después de esta contingencia COVID-19, después de los efectos de la pandemia y ellas como buenas guerreras, luchadoras, pues se han integrado este proyecto de reactivación económica del municipio de Chihuahua en alianza con el sector empresarial y están el día de hoy recibiendo 117 proyectos productivos, 2.5 millones de pesos para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir impulsando la economía en Chihuahua y sobre todo para cuidar y proteger a sus familias. Estamos muy orgullosos de ellas. Los invito a que entren a la página jalarjuntos.mx para que conozcan todas las oportunidades que hay para seguir trabajando en la activación económica de nuestro querido municipio. ¡Gracias!